muy buenos días a todos como les va bienvenidos a mi canal mi nombre es soledad y en el vídeo de hoy les quiero contar les quiero enseñar cómo crear una cuenta en ebay desde cero así como registrarse para tener una cuenta en ebay si para aquellos que no saben son unos pasos muy simples pero hay muchas personas que aún no saben cómo se hacen sí y ese es el propósito de estos vídeos así que empecemos antes que nada vamos a abrir algún algún buscador yo voy a usar google sí así que abrimos google y aquí en google vamos a poner y ve y le damos a enter una vez que ya tenemos si entramos a ebay vamos a hacer clic aquí en la primera que nos aparece y ustedes van a ver vamos a hacer para que voy a poner un poquito más de agrandar un poquito más la pantalla para que ustedes puedan ver un poquito más al detalle aquí en la parte izquierda arriba dice signing o registrar si pueden ser iniciar sesión o registrarse vamos a ir a donde dice registrarse y hacemos clic ahí perfecto como pueden ver van a tener dos formas de iniciar sesión así de registrarse ya sea por una cuenta de google o una cuenta de facebook o si tienen una una imac o una mac por su cuenta en apple id entonces yo lo voy a hacer por mi cuenta así acá voy a poner mi nombre el apellido tenemos el email voy a usar mi email de hotmail y voy a ponerle una contraseña perfecto y ahora le vamos a poner a crear account credit account o crear cuenta vamos a hacer clic ahí y vamos a darle unos segunditos y nuestra cuenta ya está creada así aquí les va a dar la opción de guardar la contraseña que la computadora recuerde la contraseña o no yo la voy a guardar porque esta computadora la uso solamente yo con lo cual no me molesta tenerla ya instalada como pueden ver aquí aparece el nombre de ustedes soledad ritrovato si quieren pueden ponerle una fotito y listo ahora lo que voy a hacer es buscar algo por ejemplo vamos a buscar el iphone 12 sí y aquí van a tener todas las opciones van a tener opciones de productos nuevos productos que están reacondicionados productos usados si entonces tienen que leer tienen que ir leyendo bien las especificaciones de lo que ustedes quieren comprar hasta estar seguros tienen que ver también cuál es la calificación del vendedor si cuántas estrellas tiene mientras más estrellas tengan mejor va a ser algunos comentarios también pueden ponerle filtros a la búsqueda por ejemplo acá dice all listing pero por ejemplo podemos acá miren que el shipping sea free entonces ya va a achicarse un poquito más la búsqueda condición que sea nuevo sí perfecto porque también tienen miren en condición dice sin caja de refurbish que es el acondicionado o usado si yo le puse nuevo después tienen de 128 de 64 de 256 o de 512 gigas entonces cada vez que van apretando la lista se va llegando un poquito más así y una vez que ustedes quieren hacer una compra simplemente hacen clic sobre el producto que quieren comprar lo agregan el carrito y dentro de cuando vayan a carrito si por ejemplo vamos a una prueba por ejemplo voy a agregar a el carrito acá tiene que poner ustedes todos los datos por ejemplo en este caso yo pondría españa a ver si está como españa o está como españa está como españa porque está en inglés así que vamos a buscar españa ahí está ponen la dirección sí y ponen su teléfono si acá me da que ponga el correo electrónico uso autónomo para seguir pero bueno eso es así de simple y así de fácil crear una cuenta en ebay chicos así que bueno eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si es así denme un like por favor suscríbase a mi canal y activa la campanita que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo vídeo y